Llegaron hace pocos días a la costa sur de España y ahora están en Cádiz. Tuvieron la fortuna de superar los difíciles momentos arriba de las llamadas pateras. Estas frágiles embarcaciones de goma en que, como muchos otros africanos, tratan de entrar en Europa arriesgando sus vidas. Este grupo de migrantes de Senegal ahora está iniciando el proceso para regularizar su situación migratoria, mientras un colaborador de la Fundación Tierra de Todos los acompaña como un hermano para aligerar su incertidumbre. Se trata de Mohamed El-Harrac, marroquí que hace 16 años causó impacto por ser el migrante de menor edad entrado en España sin acompañamiento de un adulto y sin documentos. Tenía solo nueve años cuando dejó su hogar en Marruecos después de que su padre cayera en prisión. Y bueno, acabé viviendo en el puerto de Tángel con el objetivo fundamental de llegar aquí a España y lo conseguí mediante... me metí debajo de un camión hasta llegar a Esfila. Pero lo descubrieron apenas desembarcó y pasó dos años en distintos centros de protección hasta que logró estabilizarse en un hogar de menores de las religiosas esclavas de la Inmaculada Niña en Cádiz. Con mucho esfuerzo y apoyo de diversos organismos promigrantes logró terminar su escuela con los salesianos, entró a la universidad y se graduó de trabajador social. Hoy tiene 25 años y está cursando un máster y porque su experiencia fue muy dura, eligió trabajar dando una mano a los que llegan como él lo hizo un día y así alivianarles el camino y orientarlos a tomar buenas decisiones. Mi ambición hoy en día, digamos realmente mi objetivo siempre en la vida ha sido ese reflejo para estos chicos que vean que se puede llegar. Lo que yo siempre digo es paciencia y tranquilidad, que todo llega, si sigues el camino de lo correcto. En la Fundación Tierra de Todos, que depende del Obispado de Cádiz y Ceuta, dan apoyo integral a los migrantes y también a sus hijos. Decenas de laicos y personal religioso trabajan acogiéndolos y promoviéndolos, buscando respetar su identidad y sus valores propios para hacerlos interactuar con la cultura que los recibe en España. Se trata de unir capacidades, valores, proyectos para crear esta humanidad nueva y que es de verdad la humanidad a la cual nos indica el camino Jesucristo. Y pienso que justamente esta unión de las fuerzas y de los proyectos y de la buena gana y de la fe nos ayuda de verdad a construir un mundo mejor, un mundo más fraterno, más humano. Un mundo al que también colabora hoy Mohamed como respuesta a la ayuda que le brindaron siendo un niño y luego un joven. Una historia que él ha decidido continuar en España y que le permitió, tras 10 años de lejanía, reencontrarse con su familia, que para ese tiempo había sumado dos nuevos hermanos. Ese fue el momento más impactante de mi vida porque fue llegar y conocerlos. Yo nunca los vi en mi vida. Y llegué a recogerlos del colegio y creo que es el momento más bonito de mi vida, digamos. ¡Gracias!